Hoy, en El Explicador, uno de los satélites de Júpiter tiene una huella mineral que claramente está relacionada con la evolución química que llevó a la aparición de la vida en la Tierra hace más de 4 mil millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno podría haber consumido a una estrella más pequeña. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.